Antes escribía basura y ahora escribo en los cubos de basura, neorabiosos. De verdad que no entendí. Esto para mí es un yo solo sé que no sé nada, pero en versión basura. Es como que Pitbull haga un remix con Sócrates. Bienvenidos a la lista de Endry, yo soy Endry Gómez y esta vez te quiero hacer una lista de grafitis. Pero no de grafitis artístico, ni de grafitis de denuncia social. Más bien de denuncia de que hace falta más manicomio y que hagan su trabajo. Hay muchos que tienen un sentido del humor, que tienen una creatividad excelente. Pero hay otros que indudablemente parece que ligaron el spray a aerosol con la droga y se la metieron. Indudablemente. For least, Navidad. Por torios así es que Donald Trump está tan puntero. Yo antes tenía mis dudas, ahora no sé. Si analizan esta imagen detenidamente, se ven que el que escribió eso no puso la palabra sé. Si no, yo antes tenía mis dudas, ahora no. Pero alguien puso sé y lo puso con un polvo blanco. O sea, desperdiciando droga. Así no. Está muy cara para poner. Prohibido arrojar basura y cagar en este lugar. Mi recomendación es, antes de poner este aviso, por lo menos deshierven el lugar. Porque así a cualquiera le da gana de doblarse. Lo interesante de esta imagen es que hay un dibujo sospechoso que puede ser basura o puede ser caca. Y si es caca, con esa rayita parece que es una caca que gide mucho o es una caca con pelitos. No orinarse aquí. Cristo te ama. Cuando hice mi primera comunión en la iglesia me enseñaron que Cristo está en todos los lados. Ya me doy cuenta. Se le prohíbe a perros y a borrachos orinar por esta muralla. No entiendo esta redundancia porque borracho y perro es la misma vaina. Ahora yo analizando, el dueño de esta pared no debió llamarle muralla a su pared. Porque así el borracho la orina por récord personal. Primera muralla que meo. Y ya yo llegué a China. Dani, vas a ser papá. Te amo. Llámame. 16, 4, 11. 4 con 39 minutos PM. No 40. No son... No, no digas que a las 5, a las 4 y media. No, no. 4 y 39. Grafitis así es que hacen reflexionar a los políticos para que prueben el aborto. Porque no way. Lo curioso de este graffiti es que dice, Llámame, Dani, pero no hay teléfono. O sea, ¿cuántos Dani viven por ahí? ¿Cuántos? Yo imagino a los Dani que pasen por ahí. Tienen que estar llamando a todas las mujeres diciéndole... ¿Aló? Fuiste tú. Tenerte fue una foto tuya puesta en mí. María, estás re buena. José Luis. Eso sucede cuando la mujer que te gusta no te hace caso, te cierra la llamada, te tranca la puerta. Tú dices, me voy a morir si no se lo digo. Tengo que decírselo, tengo que sacar eso de mí. Las feas también tienen derecho a vivir, pero no todas en este barrio. Eso te pasa por emborracharte y quedarte en la esquina tirando piropo a la primera que pase. Te diste una fea gorda que la viste flaca, pero te la diste y te hizo caso a las 2 de la mañana. Coño, tiene que ser fea. Vamos a ver si yo puedo leer esto. Vamos a ver, voy a intentarlo. El que salte esta valla y yo lo pille en dentro, se va a arrepentir de haber nacido. Hijo de puta. El que salte esta valla y maricona. Maricona. Qué interesante, arriba puso valla con V y abajo puso valla con B. O sea, en lo que iba escribiendo, tantas palabras juntas, se le calentó el cerebro y se le formateó y se le fue toda la ortografía que sabía. O sea, el poquititit se le fue ahí. Y yo personalmente, juzgando ese letrero con esa ortografía, no cruzo por esa valla. No, porque ahí debe vivir un cavernícola, así que te tira una lanza cuando tú cruzas y te... No, no. Un hombre fuerte, un pica piedra, ya va a da badú ahí. Tu hermana me hizo lesbiana, Susana. Ajá. Pero ¿quién te hizo viciosa? Ponlo, ponlo. Borra graffiti. Llama al 0800 borrado. I never finish anything, pero el anything está incompleto. O sea, yo nunca termino algo, yo nunca termino al... Guau, qué consejo, maestro. Pokémon. Tengo que ser siempre el mejor. Creo que si tu papá no hubiese terminado ese algo, esa pared estuviera limpia. Uno más uno es igual a dos. Y a mí qué me importa. Los reyes son los padres. Pero ¿a quién carajo le importó escribir esta pendejada? Los médicos no se equivocaron cuando dijeron una vez, las drogas te ponen el cerebro de niño. Y miren la gráfica. Carita feliz, pero con una gorra. No una carita feliz nomás, no. Esa tiene gorra, pero una gorra que parece una olla. Pero realmente esto es un crimen. ¿Cuánta niñez destruida hay por ese barrio? Yo tengo un hijo y tengo que mudarme o comprar una lata de pintura porque no güey. ¿Y qué ustedes creen que pueda ser un niño de esos niños de 6, 7 años que le guardan grama a los camellos para que lleguen los reyes y se quedan despiertos vigilando y ven al papá y dicen El diablo, lo sabía. Era papi que me compraba esta mierda. Esta mierda de juego. No quiero esa mierda, papi. Toma, yo pensaba que eran los reyes. Me la voy a desquitar ahora. Me lo voy a decir a todos mis amigos. Y va a todos sus amiguitos y le dice Mira No es los reyes Es tu papá Es los padres de uno Tu padre te compró esa de par... ¿Qué? ¿Qué? Sí, fue tu padre Y van del otro amigo Sí, sí, Manolito Fue tu padre Pedrito Que no, que fue tu mamá Pero mi mamá Mi mamá no trabaja ¿Qué fue? Y entonces ya todo el mundo en el barrio sabe eso Y el niño dice No, yo tengo que hacer algo mejor Yo voy a publicar esto Los reyes son los padres Gracias por ver este video Si te gustó este video en específico Y llega a mucho me gusta Tiene mucho me gusta Haga una segunda parte Pero después no ahora Lo importante es que Dale me gusta No olvides compartirlo No olvides suscribirte No olvides seguirme en las redes sociales Chao